¡Gracias! 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 Soyte de Facilitar No puedo empezar Porque tú No sabes nada Con esta voz Y no te calles En cuanto no soy yo Y siempre me derribas No te pene de la vista No soy los animaticistas No te pene de la vista No te pene de la vista No soy los animaticistas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Muchas gracias!